Y estamos de vuelta con este nuevo juego Sacred 3 Os he dejado los gameplays de la primera y la segunda parte para que lo veáis, para que echéis un vistazo Y vamos a empezar, ahora que os sigo comentando, con esta segunda pantalla Vamos a ver, yo creo que no voy a comprar nada Así que... Así que nada, vamos a esperar un poquito mientras carga Con este hack and slash, no sé si lo habéis probado, si habéis jugado a los anteriores Yo jugué en su día Sacred 1 y me gustó bastante Pero sí que es cierto que esto no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con aquello Así que nada, vamos a ver si empieza Espero que hayáis visto los anteriores vídeos, que os hayan gustado Bueno, os dejo con la intro para que lo veáis, ¿vale? Bueno, vamos a empezar aquí Esta es la isla de Voryos Las restricciones de los heróis legendarios de Sephiri están aquí Protegidos por un volcán deslumbrado Uh, no quiero romperlo conmigo, pero no es deslumbrado La naturaleza debe estar reagiendo a la falta del corazón Y los hombres de Cartel están en una rampa de pirámide por la isla Entonces, vamos a hacer que es realmente, realmente difícil para ellos hacer eso, ¿no? Vale, pues... Vale, pues... Vale, pues... Vale, vale Vale Vale, tenemos que ir persiguiendo a este personaje malvado Y no creo que tengamos problema porque el juego... Va por pasillos, así que... Tranquilamente Uy, así esto es gente buena, tranquilo, perdón Oh, no, mira lo que ha hecho con esta farmacia No mencionar a la Sephiri que se vio en terror Tienes que hacer algo Vale Bueno, pues... Como he podido leer por ahí, ha tenido bastante malas críticas el juego He leído que en una web de entre 200 y pico valoraciones tenía un 1,4 sobre 10 Así que los fans no están muy contentos Yo, como os digo, en su día sí que jugué al 1 Oh, sí, esas pequeñas cosas, a lo mejor, puede ser, no estoy diciendo ninguna barbaridad Y me gustó bastante, pero era exclusivo para PC Y era un mundo más abierto, no sé, era diferente Entonces a lo mejor a los fans, al haber cambiado el género y haberlo comp... Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Una bomba A ver, ¿cómo lanzo esto? Uy, bueno Ah, vale, pues eso es una bomba Vale Lo que pasa es que no podemos andar con ella Solo lanzarla desde donde esté Ay, que bien Vale Entonces a lo mejor los fans más aferrados de la sala, pues no les ha gustado mucho Bueno, es perfectamente comprensible, cuando a ti te gusta un juego Si te lo cambian Pues te cabrea A mí precisamente las sagas que más me gustan son las que Las que no cambian nada, ¿no? Fallout más FF Que parece que estás jugando al mismo videojuego, pero es nuevo Final Fantasy hasta hace Dos o tres Hasta antes del 13 O incluso del 12 Pero bueno, a mí, pese... A ver Tenemos que averiguar lo que quiere Vale, seguimos Que me estoy enrollando y no estoy al juego A mí personalmente, a pesar de la mala crítica, me está gustando Me gustan este tipo de juegos Me gustaban mucho The Play 2, Baldur's Gate y Champions of Norrath Sobre todo jugarlos en cooperativo En este no he probado aún Ni multijugador, ni si se puede cooperativo, no he probado nada Como me está gustando y veo que lo voy a jugar Voy a ver si grabo Si pruebo el cooperativo Si tiene... Es que no lo sé, de verdad Me tengo que enterar No sé si tiene o no Y el online Y os pongo unos cuantos videos Así que nada Vamos ya al lío He traído todo el camino de Helio Es solo para ti Voy a pasar a la importancia Vale A mí ya os digo Me gusta Me gusta Este tipo de juegos Machacabotones Que se llaman A mí me gustan un montón Con luego un jefe final A lo último Me parece Me parecen Los juegos muy buenos También si crecen su día Si crez uno Si no habéis probado Si no habéis probado No tenéis nada que perder O lo descargáis O lo compráis Si lo encontráis en algún sitio Que estará baratísimo Y lo probáis Porque a mí me gustó mucho Pero claro Es que no tenía nada que ver Nada que ver con esto Vamos para allá Tengo muchísima A ver Debería haber un pueblo En la cima Apuesto que es donde Cartel 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 Se dirige Vaya nombre para Para un monstruo Cartel No se me olvida ya En la vida Y nada No tiene tampoco Mucha complicación Los botones y los comandos Son sencillos Fáciles de recordar Y eso hace que sea más Más dinámico Más Que den más ganas de jugarlo Así que el volcán Acabó de entrar en ericción Pero la lava no va a entrar En la vida En la vida En la vida ¿Eso es un volcán? Pensaba que estaba Fallando en la luz Lo mismo Si me alcanza Me cago en la leche Un meter y todo Esa más te trizas Ya os digo Lo de Así las pantallas De ir abriéndote paso Matando a cientos De hordas de bichos Y sobre todo Lo de tener un monstruo Final a lo último A mí me parece Que es un juego Que para Vale El terremoto Ha terminado ya Me parece que es un juego Que para Echarte un vicio Rápido Dices Tengo media hora Me voy a echar un vicio Si que es verdad Que hay gente Que está diciendo Que podría ser Más un juego Para móvil Que para Bueno Yo creo que a estas alturas Ya lo que van sacando Para Para PS3 Y Xbox Tendrá que ir cayendo Ahora ya las compañías Se van a centrar más En las nuevas En la nueva generación Pero bueno Oye Ya os digo A mí Me está gustando Y si estáis viendo El gameplay Es porque a vosotros También os está gustando Bien es cierto Que a lo mejor Gastarse Si cuesta Estos 50 euros O 60 O lo que cueste En este juego Pues Según estas las cosas Pues no Pues no acompaña Pero bueno Te lo alquila Le das una oportunidad Y lo pruebas Venga Vamos a seguir Barricadas A las barricadas A las barricadas Yo me imagino Que tendrá cooperativo No lo sé Me quería haber informado Antes de hacer el gameplay Porque diréis Este tío anda Que se informa Me quería haber informado Porque a mí Estos juegos en cooperativo Me parecen brutales Te lo coges con un amigo Un fin de semana Que tengáis una casa sola O lo que sea Y te lo pasas de muerte Si habéis jugado A los Baldur Gates Estos de PS2 Que luego podrías ir Comprando tus armas Buah Eso Eso horas y horas Tú y otro amigo Matando bichos y bichos Y sin parar Muere Esto de la ejecución Me encanta Ala Venga Estoy cogiendo mucho dinero Pero de momento No puedo comprar armas Ni nada Así que al principio Me puedo comprar pociones Que a ver si me acuerdo De cómo se usaban Ah vale Aquí Vale ya Bueno Ahí está amarillo Te recarga las La barrita Para los movimientos especiales Ah que bueno eso No crees que puedes A la vez a esa puerta Cerrado Busca la llave Hey Uy wow No me vas a detener La llave No me voy a detener La llave No me voy a detener Como se mueve el tío Hoy voy voy a lo que quita eso de vida Madre mía Hoy voy que pedazo de cabrón Hoy voy Pues se lo quita mucha vida Oh voy a morir Ostras Mira me estaba pareciendo un juego fácil Pero este tío es un cabrón Ahí se desaparece y todo Madre mía ¿Dónde hay vida? ¿Dónde? Me han matado Ay joder Tómate algo Es verdad Yo le voy a dar a saco Y ya está Y como tengo pociones Vale ahí está la llave En todo el juego se me olvida curarme Es impresionante Lo que tengo yo Muy bien Pues ya con la llave Vamos a abrir la puerta Sí vida A buenas horas Vale me he quedado una poción A lo mejor tenía que haber comprado otra Pero claro me pongo a hablar y a trabajar Y pasa lo que pasa Tengo ganas de ver al bicho final ya Bonita vista Del lugar Al que se dirige cartel Vaya cartel Está hecho Oye aquí brilla algo Uff Cabrones Ah no me dejo agujerle Uy dios Creo que me gusta la ejecución Y me la he perdido Oh baby Oh baby Tengo un 10 No me puedo perder Una ejecución más One more time One more time Oh Venga hombre No disperséis Venid a mi Ay Venga para adelante Quiero ver al monstruo final Quiero verlo ya Mi madre Dice montañas de oro Y ríos de plata Y hacen ocultos Bajo las ruinas Uy que rápido Habla esta mujer Me despegando En tu ríos De A 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 de darle